Y a los números. El ariano que jugó al 85... La clavó. La clavó. Vamos tranquilito, Evelyn. Despacito que tengo que anotar. Vamos con los arianos que en el amor están para atrás. En la salud están muy bien. Y si quieren volver a ganar al 93, que es el enamorado. Los taurinos. Amor, a cuidarse un poquito, Ivana. Salud, incertidumbre. Y si querés estar bien en el bolsillo, 97 que es jugar. ¿Qué dice el numerólogo para los Géminis? En el amor, con incertidumbre. En la salud, 63, casamiento. Vamos con los próximos tres signos. Cancerianos están muy bien. En el amor, en la salud, para atrás. 17, la desgracia. Leo, en el amor, con incertidumbre. En la salud, a cuidarse también. 64, el llanto. ¿Qué dice el numerólogo para Virgo? Incertidumbre en el amor, muy bien en la salud. Y le tienen que jugar al 82, que es la pelea. Mirá vos la pelea. Pasamos a los librianos que están con incertidumbre. En el amor, en la salud, ahí hay que cuidarse. Y tienen que jugar al peine. Sí, con I. Con I. Scorpionos, para atrás en el amor. Mirá vos. En la salud, signo de pregunta grande. 40, el cura. El cura. Sagitarianos. A ver, Mariana está de 10 más IVA. Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. En el amor, como en la salud, y tiene que jugarle al niño, que es el 02. ¿Qué pasa con Acuario? ¿Qué pasa? Bueno, estás perfecto en el amor, en la salud. Hay que cuidarte. Hasta que no decida operarme el menisco, me va a dar mal eso. Te va a dar mal siempre. Sí. 42, zapatillas. A las zapatillas le tengo que jugar. ¿Tengo que pasar a gimnasia? Exactamente. Bueno, pisianos. En el caso de la vaca, que todos los viernes le sale para atrás en el amor. Siempre, siempre. No, no, los viernes, los viernes. Salud, muy bien. 65, y bueno, sí. Será porque te convertís en un cazador. Cazador, quiere decir que si acierto con el cazador, voy a mejorar en el amor. Exactamente, porque estás cuatro abajo ahí. Pero jugale al 65. 65. Bueno, muy bien, tomen nota, listos, así que espero que tengan suerte.